El archivo de negativos, publicaciones y documentos del fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo quedó inscrito en el Registro Internacional Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En un comunicado, el organismo multinacional recordó que en su reunión realizada del 24 al 27 de octubre celebrada en París, Francia, el Comité Consultivo Internacional del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, recomendó 78 nuevas inscripciones. Entre ellas, la mencionada indicó que el archivo del considerado más importante fotógrafo de América Latina en el siglo XX es gestionado por la asociación que lleva el nombre de Álvarez Bravo. Asimismo, la Oficina en México de la UNESCO expuso que el mencionado comité propuso también agregar elementos a tres colecciones ya inscritas y recomendó la inscripción provisional de dos colecciones más hasta que se confirmen detalles menores. Recordó que ese cuerpo de la UNESCO, presidido por Abdullah Al Raisi, director general de los Archivos Nacionales de los Emiratos Árabes Unidos y se integra a 14 expertos, evaluó colecciones de patrimonio documental propuestas por países de todo el mundo. Con la inclusión del archivo Manuel Álvarez Bravo, el Registro Memoria del Mundo incluye un total de 427 documentos y colecciones de los cinco continentes conservados en soportes que van de la piedra al celuloide y del pergamino a la grabación sonora, señaló la UNESCO. Notimex.